Poco a poco veo despertar mi voz No soy capaz de asimilar la realidad Algo me rodea, siento el calor Mi tiempo comenzó Todo sigue, todo sigue Sin ver, al final te encontraré Y me dirás Solo son todos de verdad Tantas caras que creí Tantas que conocí Camino por la tierra que alguna vez Alguna vez imagines Decir una palabra sin mirar En aquellas almas sin perdón Algo lo sostiene Irán mirar Algunos me recordarán Al final te encontraré Y me dirás Que son todos de verdad Tantas caras que creí Tantas que conocí Que son todos de verdad Y es que no esperaba verte a que vine Quiénes son todos de verdad, tantas caras que creí Tantas que conocí Quiénes son todos de verdad, tantas caras que creí